Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva lancha totalmente eléctrica de carreras Racebird de las E1 Series que ya está volando sobre el agua y bueno, como sabemos, este barco de competición totalmente eléctrico que se va a utilizar en el primer campeonato del mundo de lanchas 100% eléctricas ya está en la fase de pruebas antes de su debut el año siguiente, o sea 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello esta será la tercera categoría totalmente eléctrica que pondrá en marcha Alejandro Agak luego de las categorías Fórmula E y Extreme E pero la primera que se va a disputar en el agua y el nombre de esta categoría se va a llamar E1 Series bueno, la embarcación que van a utilizar cada uno de los equipos tiene como nombre Racebird y su diseño es realmente espectacular bueno, está impulsada por un motor fuera a borda, completamente eléctrico, desarrollado y producido por Mercury Racing y bueno, su tecnología hidroala completa ese aspecto bastante futurista y al mismo tiempo elegante bueno, la cabina solamente alberga al piloto que tiene unos mandos similares a los de un automóvil con pedales y volante detrás de él se sitúan las baterías con una capacidad que tiene 35 kilovatios hora construidas por la empresa Chrysler Electric que podría recargarse dos veces en cada competencia del campeonato bueno, el motor posee una potencia de 150 kilowatts y permite a este Racebird alcanzar una velocidad máxima de 58 millas por hora lo que equivale a 94 kilómetros por hora la tecnología de hidroala hace que este Racebird se eleve para mejorar la eficiencia lo que deja al descubierto la mayor parte de su casco bueno, el primer prototipo del Racebird se pudo ver literalmente volar entre comillas en las aguas del río Poz cerca de San Nazarro en el norte de Italia con el ex campeón mundial de lancha motoras Lucas Ferrari el volante que como sabemos no tiene nada que ver con Enzo Ferrari ni con la familia Ferrari, ni con Piero Ferrari, ni con Dino Ferrari para aclararles eso y bueno, esta fue la primera tanda de pruebas técnicas y de cada uno de los componentes eléctricos de esta embarcación para comprobar la fiabilidad de cada uno de los sistemas y bueno como ocurre con la categoría Fórmula E y la categoría Extreme E en el campeonato E1 Series cada uno de los equipos utilizará la misma lancha pero cada uno realizará los ajustes específicos de acuerdo a sus mismísimas especificaciones y bueno el programa de pruebas de este Racebird duró diversas semanas y se realizó simulaciones de competencia de calificación y de competencia completa con una especial atención en la recopilación de datos para las distintas condiciones de la competencia y bueno, las competencias de las competencias del E1 Series se van a celebrar este viernes y sábado en las ciudades emblemáticas aunque la organización aún no ha dado los nombres participará en un total de 12 equipos con un total de 24 corredores con pruebas eliminatorias antes de la gran final y bueno, el piloto mexicano del equipo Red Bull Racing o sea, de Fórmula 1 o sea, Sergio Checo Pérez ya anunció que participará en el campeonato dentro del Team México y bueno, como sabemos tanto Checo Pérez como Alejandro Agat ya se conocen desde hace ya varios años porque el piloto formó parte del equipo Barwa Adax en la categoría GP2 la que hoy en día es la Fórmula 2 propiedad también del mismísimo Agag y con el que consiguió el segundo puesto en la temporada 2010 de la ex categoría GP2 la que hoy en día es la Fórmula 2 de la FIA y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!